Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy les quiero hablar de algunas opciones que hemos podido descubrir hasta el momento en el MIUI 12.5.4 lanzado el día de ayer. Entonces lo que hemos visto, por ejemplo, es un cambiecito aquí en esta parte donde dice ahorro de batería. Tenemos ahorro de batería y ahorro ultra de batería. Entonces vamos a verlo un poco mejor aquí en los ajustes. Aquí en los ajustes voy a irme a batería y rendimiento. Voy a tocar acá y aquí tengo ahorro de batería y ahorro de batería ultra. Entonces al parecer esta parte la han actualizado para que esté mejor optimizada para que el tiempo de batería con ahorro de batería ultra pueda durar mucho más. Entonces ese es uno de los detalles que hemos encontrado. Ya hemos hecho algunas pruebas y es bastante lo que está durando las baterías. Igualmente, aquí en acerca del teléfono, en las configuraciones, algo que también pudimos ver en las especificaciones es de que ya aquí en todas las especificaciones en RAM entonces te están sumando la RAM virtual. Anteriormente no lo estaban haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, si tocas en ese icono, el sistema ampliará la RAM de un giga. Entonces, pero ya está sumada. Antes simplemente la podías ver en el botón donde decía ampliar RAM, pero ya aquí en las especificaciones te colocan de que tienes. Por ejemplo, en este caso este viene con cuatro gigas de RAM, pero se le suma uno para un total de cinco, un giga virtual. Entonces también es otra mejora que hemos encontrado, lo cual hace un poco más claro lo que tiene que ver con lo del MIUI. Entonces, hasta el momento, esto es lo que hemos descubierto. Les estaremos mostrando más adelante qué otras novedades encontramos en MIUI 12.5.4. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Y además recuerda, cerca donde te suscribes hay una campana. Actívala para que recibas contenido nuevo de nuestro canal RSC.